Hola, soy Vincenzo y vosotros no, y vengo a mostraros las cualidades de un buen router gaming para jugar de forma profesional. ¡Dentro, router! Esto debería ser para Xsistent, pero cuidado porque está Vincenzo, doble de Vincenzo, en defensa desde el granero. Blastinho también se incorpora desde la parte central. Parecía que Xsistent se iba a llevar la ronda, pero quedaba el amigo Vin... Gran fallo de no limpiar esa zona de... Vinistar. Eso se pone en el nombre. ¡Oh, Dios mío, vaya piña! Esa piña que se la han metido en el bolsillo a Vincenzo. ¡Vincenzo, madre mía! Pensaba que era un pincho. Pensaba que era un pincho, te lo juro. Cualidad número uno, sistema anti-dedos. El router bloquea los paquetes que te manda otro usuario para saturarte la conexión. Y así poder seguir jugando en el campo de batalla sin ningún problema. Acabando con Sonic, Giga responde. No puede. Nada más para Vincenzo es que está en el fondo haciendo el horror. Vincenzo, doble para él, saca la pipa. ¡Ay, ahí está! Se la va a llevar. Cuatro, no, tres para Vincenzo en esta ronda. Impresionante, Vincenzo. Cualidad número dos, sistema QoS. Regula la prioridad de los dispositivos conectados a la red, dando prioridad así al dispositivo que tú elijas. Entran con el Ruz en la bomba de B. ¡Qué bien ha limpiado Zinky! Zinky caído el primero, ha conseguido ese kill sobre Dessert. Cae el fuego, va a obligar a salir a torpe por la izquierda y le va a dar la mocha. Acto seguido, tres para cuatro. Vasily, si entra en el humo, ya no. No puede entrar ya. No, ya no. Va a tener que irse Infinity aquí, yo creo. ¡Sapiña! Muy buena ejecución del equipo de Keith. Vemos una diferencia básica. ¡Uh! Vaya balita de caras. Además, sabía que iba a hacerse la doble. Cualidad número tres, Virtual Server. Se trata de la clásica apertura de puertos que necesitan juegos, videoconsolas o incluso programas para su correcto funcionamiento. Nada más que añadir. Tiene un bicho en la mano. Ahí está. ¡Uf! Rota, está rota. ¡Está rota! ¡Está rota! No hace falta nada más en este videojuego. La ráfaga de tres es súper precisa con la AC-Z. Es increíble. Es lo que está roto, ¿eh? ¿Qué hace? Es lo que está roto el juego, la ráfaga de tres. Mira, yo me he tirado y todo del rollo dispara este loco. NBT se le ha ido el panchito. ¡Ah, está distrayéndole para que le raje, tío mío! ¡No ha funcionado, no ha funcionado! ¡Jomban se la sabe! ¡Ay, uno contra uno! ¡Ah, ah, ah! Cuarta cualidad. UPNP. El router reconoce automáticamente qué programa o juego necesita una apertura de puertos. Estante fuerza. Ahora está entrenando muy relajado. Yo creo que se ve ya con el mapa hecho. Keef no ataca mal este mapa, ¿eh? Os aviso. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Oh, Zinky, qué buena! ¡Oh, Ace! ¡Ace de Zinky! ¿Has un Ace? Sí, sí. Quinta cualidad. Blacklist. El router permite crear una lista negra bloqueando las IPs que se han conectado sin ningún permiso a tu red y te han podido saturar la conexión en algún momento. Lo mía y tiene que forzar el mogollón. Exactamente. Es un equipo que pierde muchas rondas, hace mucha eco y por eso está tanto con la digger. Pues ahí empiezan a cruzarse. Pues se acaba de hacerse la ronda, X-Man. Como consigan dos kills, se hace la ronda. Entran con todo. Ahí está. X-Man se lleva la primera. Otra de Vincenzo. Y dos. Limpia, X-Man. Sexta cualidad. Control parental. Puedes permitir o denegar el acceso a determinados equipos en base a un horario preestablecido. Llega por la espalda uno de los jugadores de Kiv. Es el propio Vincenzo. Se queda 17. Y se te ha dado otra. Tres. Triple de Vincenzo. Viniendo por la espalda acaba de reventar la ronda. Jomba también acaba con Mopoz. Y ahí está. 4K de Vincenzo en la ronda número uno del partido. Séptima cualidad. Y no creo que sea casualidad. Red de invitados. Dota el acceso a internet inalámbricamente a nuestros invitados sin que estos consuman todo el ancho de banda destinado a juegos online. Dota el acceso a internet en la ronda número uno del partido.